Música Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de Vivis Victorius El dia de hoy vamos a hacer un lindo portar lapices, super facil y rapido para el dia del padre Asi que no se vayan, quédense vamos a comenzar Para esto utilizaré una lata, yo utilice una lata de frijoles pero pueden utilizar una lata mas pequeña Como una lata de leche evaporada La voy a decorar estilo Stampunk Y para esto voy a utilizar tuercas, llaves que ya no se utilicen Engranes, cadenas, monedas, rondanas, pedazos de fierros viejos También utilice algunas herramientas que eran de algunos llaveros Si no tienes este tipo de materiales lo puedes dibujar en foamy o en latas de aluminio De hecho en el canal se encuentra un video donde enseñe a hacer engranes y algunas llaves con latas de aluminio de refresco Música Para pegar estas piezas utilizaré pegamento de doble contacto Es mas seguro y pega muy bien Algunas piezas que son un poco flexibles las curve dándole forma como la lata Para que queden mejor pegadas Con ayuda de dos pinzas Música Recuerden que con este tipo de pegamento hay que pegar ambas partes Y dejar reposar aproximadamente 5 minutos Para que peguen bien Música 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 Las piezas que no embonen bien y tampoco se pueden redondear Las vamos a acomodar y soportar con otras piezas por debajo Pero también que se vea bonito Lo importante es que peguen bien aunque sea de un solo lado No tiene que quedar todo parejo Así como estás viendo Música 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 Y así pegaré todas las piezas Y así es como va quedando Las piezas que desees conservar con su color original No se pegan todavía Primero vamos a pintar Yo lo voy a hacer con pintura en spray en color negro Porque es la que tengo Pero tú puedes pintar con las pinturas de tu preferencia O con las que tengas en casa Y lo haré afuera porque este es un lugar cerrado Una vez pintada y seca la lata en color negro El siguiente paso es pintar todas las figuras con un color óxido Yo no tenía así que tuve que combinar color rojo con un poco de negro Y me dio el color óxido Aquí en pantalla se ve un poco café Pero físicamente ya se ve el color óxido Música 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 Luego para vegetar la lata Le daré unas pinceladas en color plata Combinando con un poco de óxido Dejando secar entre capa y capa Música Ahora para que se vean más viejas las piezas Pintaré algunas partes de cada pieza Con color azul celeste Pero cuando sea necesario Matizaré con un poco de óxido Música 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 Bueno y así es como va quedando Ya le pegué algunas piezas en color oro También le pegué un candado y una llave estilo antiguo Música Y como la idea es que es un portalápices Lo puedes regalar con plumas, lápices, tijeras Y todo lo que lleva un portalápices O también lo puedes regalar con dulces y paletas Y lo puedes decorar como más te agrade Música Al final detallé un poco el portalápices Dando unos toques de color oro a las piezas Y pintando los mangos de la pala y el desarmador Música Música Y este sería el resultado final Espero les haya gustado y les sea de utilidad Y nos vemos en un próximo video Ah, y no olviden suscribirse Adiós Música 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 Música